Señora Marischenka, ¿desea que la lleve a algún lado? No, es hora de almorzar. Puedes servirte. Gracias, permiso. Pero, ¿a dónde vas? A almorzar, a la cocina. No, 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 Tito. Esta vez prefiero que almorzes aquí conmigo, a mi lado. ¿Aquí? Claro, ¿por qué yo voy a almorzar sola acá y vos solo en la cocina si podemos almorzar juntos? ¿Acaso el otro día no estuvimos almorzando en ese lecho juntos? Ah, sí, claro, tienes razón. Permiso. Sentate. Gracias. No, Tito, no, no. No hay nada de lo que estás pensando. Ya metiste la pata varias veces, ya. Ella no quiere nada contigo. Ella solo es amable. Almuerza tranquilo y no vuelvas a meter la pata. ¿Claudio? Sí, señora. Claudio, hoy tienes el día libre. Te puedes ir. ¿De verdad? Sí, sí, anda al cine, anda a ver a tu familia. Hacé lo que vos quieras. Ay, señor, eso es más buena que un croissant con carpaccio de pato. Permiso. Anda, anda. Le dio el día libre. Ahora estamos solos en la casa. Es evidente que... No, 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 Tito, no. No pienses esas cosas. No pienses mal. No pienses mal. No pienses mal. Ay, qué regio. Por fin un día libre para hacer lo que quiera. Pero, ¿qué voy a hacer si yo estoy solo? Y mi pito que cambió este bello cuerpo natural por esa vieja. ¿Señorita Cayetana? Estuvo buenazo. Así es. Claudio es un excelente chef. Bueno, a seguir trabajando. No, 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 no. Pero hagamos un poquito de sobremesa. ¿Qué? ¿Que quiere hacer algo encima de la mesa? No, sobremesa es el momento en que uno se queda en la mesa. Luego de haber comido algo. Ah, sí, claro, claro. Ya ves, Tito, siempre pensando mal. Aunque, podríamos pasar ahora al postre. ¿Al postre? Ah, se refiere a algo dulce, algo así. No exactamente, pero... ¿Entonces? Ya verás lo que te voy a traer. Prepárate. Ah, no. Ah, no. Esta quiere algo. ¡Confirmado! Dice la gente que nada es para siempre. Por eso hoy no voy a trabajar. Destapa una chela, mi hermano. Y no hables mucho. ¿Pero qué significa esto? No, señor. No es lo que creen. No malinterpreten las cosas. A mí se me manchó la camisa y yo me la saqué porque quería lavarla. Ah, bueno. Eso explica todo. Tiene sentido. Sí. ¿Has visto a mi mujer? Ah, sí, se... ¿Qué haces acá, mujeriego? Andate de la casa. Marishenka, ¿qué haces vestida así? Bueno, sí, nos descubriste. Tito y yo somos amantes. Y no tengo que darte más explicaciones. Ah, no. Yo lo mato. No, no. Yo lo mato. Vos no vas a matar a nadie. No seas cínico. Y lárgate de la casa si no querés que llame a la policía. Pero, Marishenka, ¿por qué me hablas así? Lárgate de la casa. Si no, hago un escándalo. Pero tú me la vas a pagar. Tito, perdóneme. No, señora Marishenka, no tiene que pedirme perdón. Yo entiendo que le haya causado un deseo irrefrenable. De hecho, usted tampoco me es indiferente. Pero ahora que nos encontró su marido, esto nos puede traer muchos problemas. Tito, yo... Sí, 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 yo sé. Yo sé. Yo también me he percatado de la atracción que ejercen nuestros cuerpos. Pero... Tenemos que ser cautelosos. Eh, Tito. Yo en realidad armé todo esto para darle... celos a mi marido. Por eso digo. Es evidente que no son... ¿Cómo dijo? Ay, perdóneme, Tito, por favor. Pero... Quería vengarme de Sebastián. Claro. Quería vengarse conmigo porque yo le gusto. No, no. Yo no pensaba tener nada con usted. Solo quería que él nos encontrara. En realidad yo sabía que... que él iba a venir. Y por eso le di el día libre a Claudio. Entonces... ¿Me usó? Sé que no debía hacerlo. Le quería dar una lección. Por favor. Espero que me disculpe. Ay, qué vergüenza. Me voy a cambiar. ¿Y la marixenca te usó para darle celos a su marido? Sí. ¿Y tú no estás seguro si eso fue bueno o malo? Pepe, estoy confundido. ¿Por qué, hermano? Si está clarísimo. La marixenca quiere contigo. Escúchame, escúchame. Ella te convirtió en su chofer en un dos por tres. Luego te llamó en la noche. Te hizo pasar a su cuarto. Para matar cucarachas, compadre. No, hermano. Esa fue la excusa. Lo que ella quería era tener un hombre... un hombre para... se te dice protegía a su lado, ¿no? ¿Y dónde estaba el torreja del Sebastián, ah? De viaje. Trampeando. A eso iba. Ella lo descubre. ¿Y a quién se lo cuenta? A mí. El hombre que la hace sentir protegida. Ah, la salvaste de un faltoso en el bar. Ella quiere que la salve, escupare. Como Kevin Costner en el guardaespaldas. Me quitaste las palabras de la boca, hermano. Como en el guardaespaldas. No. Vamos a la casa. No quiero. Que vamos a la casa, te estoy diciendo. Vamos a la casa. Déjame, déjame. ¡Caramba! Por favor, que alguien me ayude, por favor. ¿Para qué gritas si aquí no hay nadie? Déjame. ¡Déjala! ¿Y tú quién eres? ¡He dicho que la deje! Señora Marisandra. Mi héroe. ¡No! ¿Qué pasó, hermano? No sé, compadre. No sé. Porque a nosotros no nos gusta esa película, ¿no? No, que no nos va a gustar. Ni Titanic, ni ninguna de esas películas de mujeres. Nosotros somos cara cortada, hermano. Tony Montana, corazón. Así es, hermano. Bueno. ¿Y la Marischenka te invitó a almorzar? Pero para darle celos al marido. Es el excuse, hermano. ¿Y el Torreja ese se quedó en la jato? No. ¿Te golpeó? Solo me amenazó. ¿Ya ves, hermano? ¿Ya ves? Lo que quiere ella es un hombre que esté a su lado, protegiéndola, cuidándola, hermano, acompañándola. Hermano, el Torreja ese del Sebastián ya fue. Marischenka no quiere nada con ese pata. Marischenka Bogani quiere estar contigo. Marischenka Bogani quiere estar contigo.